Mánchez directamente habla sobre su mujer, dice catedrática con licenciatura FEIT y es una profesional de primera. ¿Cómo es posible que un presidente, bueno una señora que tiene una querella por la famosa cátedra, que no tiene titulación universitaria, que no cumple los requisitos que marca la computense, que utiliza esa cátedra computense para recaudar fondos, que los fondos que recauda y luego esas empresas tienen su recompensa con el señor Sánchez. Y además luego quien la acompaña en el colchón es un tipo, bueno no voy a decir supuestamente, que ha hecho una tesis FEIT, que la ha plagiado y que todo indica que no le hicieron aunque le pusieron un sobresaliente. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente de gobierno y su mujer, que son una auténtica farsa, un auténtico bulo, una auténtica mentira y luego intentes decir que somos los demás cuando denunciamos esto, lo que decimos bulo son mentiras? Y es más grave, ¿cómo es posible que estemos todos los españoles hablando de la mujer de Pedro Sánchez durante una semana y que esto tenga más cabida en los medios de comunicación que los cientos de millones de euros que el gobierno ha robado a los españoles con mascarilla fake, por ejemplo? O cómo se han utilizado dos estados de alarma absolutamente inconstitucionales, como dice el Tribunal Constitucional en sentencia firme y sin embargo que si esta mujer se ha reunido o no con estas personas para hacer un presunto tráfico de influencia, tienen mucha más cabida. Pues oiga, porque la opinión pública está absolutamente teledirigida por los dueños de la información que aquí siempre hemos criticado por los Prisa, Bocento, Mediaset, Atresmedia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no hables de mi tesis y yo no hablo de tu máster, tú no hables del tráfico de mi mujer y yo no hablo de cómo de la dama pagaba comisiones también al Partido Popular y a cargo del PP, que eso terminará saliendo, que lo hemos publicado recientemente. Al final aquí es un, nos vamos a pelear en el Congreso de los Diputados como si esto fuera un maldito circo para aglutinar al votante en torno a nuestras siglas, pero luego hacemos negocios como nos sale de los cojones porque aquí la gente, esta gente que estamos viendo en la televisión, todas esta gente, ve la política como una forma de hacer negocio, montarse en el taco y ser millonarios para luego irse a República Dominicana a vivir la vida padre a nuestra costa. Recientemente usted publicó que había, bueno lo dice directamente, no presuntamente, que había una cuenta en Marruecos de Begoña que puede ser la cuenta determinante o presuntamente determinante para que todo esto estalle. ¿Qué más información puede darse? Pues mire, justo ahora acabo de colgar un teléfono a la entrada de este platón donde se hizo eco de esta información, una periodista de cadena SER en Marruecos. La han destituido, la han despedido, mañana publicamos su identidad. ¿Por qué se despide una mujer que se hace eco de algo que nos consta? Es cierto. Espero que la oposición, que el señor Santiago Abascal Conde y que el señor Núñez Feijó pregunten al gobierno de España si su mujer Begoña Gómez tiene una cuenta corriente en Marruecos y de qué empresas se han hecho ingresos en esa cuenta, que yo lo desconozco. Lo que sí sabemos, porque lo hemos visto, es que Begoña Gómez, presidenta del gobierno de España, tiene una cuenta corriente en Marruecos. Que lo explique. ¿Usted cree que la clave de todo esto está en la declaración de la renta de la señora Begoña Gómez? Hombre, están bastante en el centro de todo esto, pero igualmente esta gente sabe cómo hacer triangulaciones empresariales para que el gobierno... ¿Presuntamente cómo podrían hacerlo? Bueno, presuntamente y sin el presuntamente... Sí, pero bueno, pongamos que es presuntamente. Bueno, yo es que cuando me llevan a los tribunales lo gano todo en el Tribunal Supremo, así que estoy muy tranquilo, Don Rojo. Pero podemos contarlo igual y no ir a los tribunales. Entonces no está la adrenalina. A mí es que ya me pone a estar ante un juez. Y me pone a sacar el móvil y me pone a sacar ciertos documentos y decir, mire usted, esto es ilegal que yo lo publique, pero... Pero imagínese, ¿cómo sería una triangulación empresarial? Pues una triangulación empresarial, supongamos que el señor Pedro Sánchez, y esto es cierto, crea un puesto ad hoc en el Instituto de Empresas a su mujer. Que esto es cierto, es público y notorio. Y pongámonos que la señora Begoña Gómez tiene una serie de empresas utilizando el paraguas de su cargo en el Instituto de Empresas para cerrar una serie de triangulaciones empresariales con beneficios de 4 millones de euros. Que eso es algo que tenemos demostrado a través de, insisto y repito, los servicios de inteligencia de Argelia, que es software francés, porque Argelia... Digamos que hay información que puede derivar en eso, ¿no? Información que, en donde, bueno, los argelianos lo tienen muy claro, que se hizo negocio al amparo del Instituto de Empresas para que esta mujer, de alguna forma, articulara 4 millones de euros. Que no sabemos dónde acabó, eso es algo bastante constatado. No sabemos dónde acabó el dinero, no sabemos de dónde viene ese dinero, no sabemos qué dinero ha hecho Begoña Gómez al amparo de ese puesto. Lo que sabemos es que cuando lo publiquemos hace dos años, dos años y pico, a las 48 horas de publicarlo en Telegram, esta mujer dimite de su puesto como... Gracias.